¡Eso! ¡No se asusta por si ama que no es pa' menos! ¡Ande y apúrate! Cuando recibas esta carta sin razón ¡Ufemia! Ya sabrás que entre nosotros todo terminó y no la des enrecebida por traición ¡Ufemia! Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla y que conste en esta carta que acabamos de un jalón ¡Ufemia! No me escribiste y mis cartas anteriores no sé si las recibiste ¡No me olvidaste! Y mataron mis amores el silencio que les dite ¡A ver si a esta sí le das contestación! ¿Qué le parece, don Chepa? ¡Ufemia! Del amor pa' que te escribo y aquí queda como amigo perfectísimo y atento y muy seguro servidor ¡Sí, señor! ¡No me ha quedado! ¿Cómo le quedó el ojo, don Valentín Chavoya? ¡Ah! ¡No me ha quedado! ¡No me ha quedado! Gracias.